La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y los valores democráticos. Por tanto, me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lida a ese proceso electoral. Creo yo que hoy, así lo plantea la comunidad internacional, así lo plantearon los cancilleres, muchos cancilleres de Centroamérica y la canciller española, y lo planteo yo ahora. La única ruta viable, aceptable que hay al día de hoy es la liberación de los presos políticos, de los señores candidatos y la señora candidata. Esa es la única ruta aceptable desde el punto de vista de la comunidad internacional e incluso creo que está en el mayor interés de todo el pueblo nicaragüense. Ese es el llamado que hemos planteado.